La Confederación Hidrográfica del Segura está llevando a cabo esta semana los trabajos para la puesta en marcha de la batería estratégica de sondeos de sequía del sinclinal de Calasparra y de las vegas media y baja del Segura con el objetivo de movilizar recursos con destino a la agricultura. Se trata de 45 pozos repartidos entre los 9 correspondientes al sinclinal de Calasparra, 25 correspondientes a la vega media ubicados en Murcia y 11 referidos a la vega baja y ubicados en los municipios de Almoradí, Beniel y Orihuela, entre otros. La empresa pública Traxa se encargará de las tareas de acondicionamiento de las instalaciones con un presupuesto de 794.778 euros. La puesta en marcha de los sondeos coincide precisamente con la entrada de la demarcación del Segura en estado de alerta, según el índice de escasez que indica la situación de los subsistemas cuenca y trasvase Tajo Segura, así como el global, que es el que ha pasado de la situación de prealerta en la que se encontraba alerta.